Bueno gente, acá estamos en Estados Unidos, nuevamente en un campamento, una concentración y bueno, queríamos mandarle un abrazo grande para todos Un abrazo Un saludo a toda la gente, a todos los fans En la banca, a mejores Así que nada, les mandamos un abrazo, gracias por el aguante El 26 con todo, aguante Argentina Gracias Gracias